Los integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional, junto con nuestras familias, lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su señora esposa, Alba Lucía Anaya Cabrera, a sus hijos Carlos Mauricio, Iván Camilo Rodrigo, así como a María José Alba Lucía Leonidas, a sus nietos familiares y amigos. El doctor Carlos Holmes Trujillo deja en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, una huella que perdurará en la historia de nuestras instituciones. Quienes tuvimos el honor de servir bajo su liderazgo, somos testigos de su vocación por el servicio público, el amor por Colombia y su gente. Fue un incansable trabajador, estudioso de la problemática del país, de las necesidades y las soluciones para la nación, defensor de las instituciones y la institucionalidad, así como de los valores y principios democráticos. Concibió el manejo de la seguridad nacional como un bien supremo de los colombianos. Por eso lo vimos en las regiones, atendiendo con prontitud los problemas, las angustias de nuestros compatriotas y dando soluciones de la mano de alcaldes, gobernadores y demás instituciones del Estado. El señor presidente de la República, en su alocución a los colombianos, esta madrugada, hizo un recorrido de la trayectoria del doctor Carlos Holmes Trujillo. Aunado a ello, los soldados y policías damos testimonio de sus grandes calidades humanas, su sencillez, don de gente, alegría contagiosa, optimismo emprendedor que nos permitió cumplir con el deber y los objetivos propuestos. Se destacó por ser un líder estudioso, culto, educador de las nuevas generaciones, observante y exigente los principios y valores que guían el servicio público, todos atributos que valoraremos por siempre. El mejor homenaje que rendiremos las fuerzas militares y la Policía Nacional al doctor Carlos Holmes Trujillo García será continuar con su legado por la defensa de la democracia, las instituciones, la soberanía, la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Doctor Carlos Holmes, nos deja una profunda tristeza y en su honor todas nuestras guarniciones militares y de policía guardaremos luto por cinco días e izaremos el pabellón nacional a media hasta. La seguridad es de todos. Paz en su tumba.